Sembrando valores con el Pastor Misael Argeñal La gratitud, la gratitud es un valor familiar muy importante. Dar las gracias es aceptar, dar valor y celebrar aquello que tenemos o que nos regalan. El agradecimiento nos une y nos conecta con los demás y nos enseña a ser generosos con todo lo bueno que la vida nos ofrece. La gratitud se ejerce cuando una persona experimenta aprecio y reconocimiento por alguien que le prestó ayuda. No quiere decir que gratitud es pagar un favor, sino por el contrario, es demostrar afecto, es corresponder con una actitud amable y positiva. Numerosos estudios demuestran que expresar y experimentar gratitud aumenta la satisfacción de aquel que la expresa. Al igual que la vitalidad, la esperanza y el optimismo, además contribuye a disminuir los niveles de depresión, ansiedad, envidia y estrés relacionados con el trabajo. Para vivir el valor de la gratitud, es necesario comprender y agradecer diariamente lo que nos sucede, tanto positivo como negativo. Diariamente debemos agradecer por lo que tenemos y no mirar lo que no tenemos. De esta manera podemos vivir el valor de la gratitud. Quiero compartir algunos hábitos para fomentarla. Comer en familia. Haz voluntariado. Agradece por lo que tienes. Reconoce tus fortalezas y debilidades. Acepta ayuda de otros. Date un momento a sol. Haz una actividad que te guste. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dios los bendiga. Usted escuchó al Pastor Misael Argenial en Sembrando Valores. ¡Gracias! ¡Gracias!